...esta noche. Esperamos que sea inovitable para todos nosotros. Señores, y sin más creamos, recibamos a la estrella de noche. ¡El Tomito! Yo siento también que en esta producción hemos mostrado que hemos ido creciendo, que hemos ido avanzando y que queremos poner nuestro granito de arena para lo que es el merete, la bachata y hemos incluido fusiones, canciones cristianas, invitados especiales y yo creo que lo más importante es que hemos hecho una producción con el corazón. Pues, ¿qué quieres expresar? No sé cómo lo dijo, simplemente tú. Bueno, quiero expresar lo que yo soy, lo que yo siento, aparte de que quiero enseñar a mi gente lo que es mi pueblo, lo que ha sido mi pueblo para mí, lo que ha significado, el puerto de manifiesto, algunos de los monumentos de mi pueblo y básicamente lo que quiero enseñar a la gente. Lo que quiero... 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 Y básicamente lo que quiero enseñar a la gente es que hemos hecho esto con el corazón y con mucho deseo de que la gente se goce lo que estamos en el corazón. Vamos a ver, sonido, de fejeza, por favor, señores. Ya se lo ha hecho, ya se lo ha hecho, ya se lo ha hecho. Lo que quiero es enseñar a la gente lo que hemos crecido, lo que somos, lo que queremos aportar a nuestra música, a la bachata y enseñarle a la gente lo que es por nada, de dónde soy, lo que tenemos, los monumentos que tenemos, que quiero dar gracia a tanto y oído por facilitarme parte de su monumento. Eso básicamente lo que hemos querido enseñar en esta producción. Bueno, el concepto es el de René Brea, las fotografías son de Alejandro Núñez, el estilismo, el sasflores y todo lo gráfico de un muchacho que se llama Kiko, que no es el presidente de la música típica, sino que ella va aquí. Ya por último, porque si no, me pagan, ya está la prensa. ¿Quién ha participado en la traducción musical de este año 2021? Bueno, como siempre, Isabel Leclerc, que es nuestro productor musical, y es el arreglista de varios de los temas. Hemos utilizado compositores dominicanos, hemos hecho canciones, hemos hecho, ha invitado este CD que está con nosotros haciendo temas de bachata, como es el caso de Nohán, de Raquín, que guay que cada uno de ellos escribió la canción que canta en el mundo. Ahora sí, pasamos el ritmo a uno de nuestros invitados. Por favor, el medio que representa y su nombre. Que yo supongo que la primera pregunta es el trabajo que va a hacer. Adán. ¿Qué es lo que está haciendo? El quiero a toda la gente y me llevo a mí también. Felicidades que yo te bendiga y estoy aquí para apoyarte. Gracias, Fernando, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los colegas artistas que están aquí esta noche, que yo desde aquí no lo veo a todos. Muchas gracias por venir a apoyarnos en esta bonita actividad. Si alguien más tiene una pregunta, ¿alguien más? Dime, Diego. Héctor, ¿qué siente un hombre de un mille como usted? Cuando recibe, cuando completa sus primeros 50 millones de pesos. Mucho compromiso de hacer de querer a la gente que eso es verdad, si es convertible. Muchas gracias, compadre. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vengo. Y yo dame esa cuarta, no te convenien, Santiago. Y quiero desearme muchísimas felicidades, porque como esta nueva producción, y tengo un inquieto que desde esta mañana yo estaba grabando el programa. Mi programa se llama Simplemente Chabel y Corita, o por el programa también, y se llama Simplemente Corita. Nada, el tuyo es una. ¿Seguro? Muchas felicidades, muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.